Queremos que se comunique el país con internet y si no lo hacemos nosotros, si no lo hace el Estado, pues no lo van a hacer las empresas particulares. Es el ejemplo que repito y repito de la industria eléctrica, de cómo el presidente López Mateos toma la decisión de nacionalizar las empresas eléctricas particulares, porque si no, no se hubiesen electrificado los pueblos. Imagínense una ranchería, una comunidad, un ejido que para tener el servicio de energía eléctrica tenga que aportar el costo de los postes, de las líneas, pues nunca tendría energía eléctrica. A partir de que se nacionaliza la industria eléctrica, se electrifica todo el país. Entonces, México tiene 99.6 por ciento de su población con servicio de energía eléctrica. Los particulares llevan el propósito de obtener utilidad y algunos ni siquiera utilidades razonables, sino buscan el lucro. Por eso es un absurdo, una justificación al saqueo el decir que el Estado debe diluirse, que no debe de participar en el desarrollo, que todo tiene que estar a cargo del mercado. No, hay cosas claves estratégicas y no es ser estatista, es que el Estado cumpla con su responsabilidad social. Bueno, ¿qué se está haciendo ahora? Ahora se va a fortalecer esta red, que además es una red para todo el país, pero que no puede, así se concibió, dar servicio directo al consumidor. Es una red para dar el servicio a intermediarios, a empresas que se dediquen a dar servicio de internet o de comunicación a particulares. Además, esta red de Altán no llega a la llamada última milla, es una red que alumbra en lo general actualmente al 70 por ciento de la población, hasta ahí llegó. Y pues no llega a los pueblos más apartados. Entonces, ahora se van a lograr las dos cosas, se va a ampliar la red de Altán porque la la Comisión Federal de Electricidad ya tiene una nueva filial que se llama Internet para Todos y con esta filial y con toda la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad de los Trabajadores, se va a ampliar la red de Altán, estamos calculando que vamos a llegar al 80 por ciento. Ahora le explico, porque ya cambió la administración, ya no hay esos sueldos de 500 mil, ya no hay esos excesos, ya está bien administrado Altán. Bueno, vamos a ampliar y vamos a invertir en la creación, el montaje de cinco mil antenas en todo el país. Entonces, para ampliar la cobertura de Altán se va a llevar a cabo un acuerdo entre Comisión Federal y Altán para que Altán utilice esta infraestructura. Lo mismo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y también esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad va a dar el servicio a los consumidores, como hay 25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar, todos ellos van a tener posibilidad de contar con telefonía celular y con internet. Entonces, va a llegar el servicio a las tres mil sucursales del Banco del Bienestar y a las comunidades más apartadas. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, voy a hacer una gira y me voy a reunir con todos los trabajadores electricistas, y me voy a hacer una gira y me voy a hacer una gira y me voy a hacer una gira. Ahora se tuvo que esperar el tiempo que establece la ley, respetar contratos, va a seguir siendo una empresa mixta con participación mayoritaria del Estado mexicano, sin fines de lucro, vamos a sacar los costos de operación, que no tenga números rojos, pero que dé el servicio, porque va a ser una gran revolución, va a ser algo excepcional, el que en todos los pueblos de México, como dicen las escuelas, los jóvenes puedan contar con señal de internet, porque lo que se hizo anteriormente fue un fraude, que les daban equipos para el internet, pero no había señal sin conectividad, entonces ahora se está trabajando en esto.